y está también doña rosa rosa grullón la doña disculpe por respeto rosa háblanos de las potencialidades que tú ves en esta provincia tan importante de poder expandir rápidamente y ser un referente en términos turísticos global como son otras provincias mira, lo primero que quiero responderle a Virgilio que lo dijo de una manera inocente pero él no sabe la magnitud de lo que dijo, ustedes saben cuántos millones de dólares mueve el sol en el mundo es que es uno de los deportes de playa acuático que más se practica es que los que viven en los países fríos los nórdicos los europeos los canadienses es en fin los rusos mira, cuando tú vas a Cantabria eso es terrible tú ves los muchachos hay playas enormes solamente sol tú vas a Australia y surfista por todos lados y no tienen las condiciones que tenemos nosotros pero solamente ese tipo de turista mueve 12 mil millones de dólares porque me parece tan me siento como tan identificada con el senador Victoria porque esto no es un trabajo del Ministerio de Turismo yo creo que esto es un trabajo de cada una de las provincias y sus autoridades para que creen unas alianzas públicas privadas las cuales salgan a identificar cuáles son los potenciales miren señores lo que es la provincia María Trinidad Sánchez se parece mucho a Sri Lanka lo que le dicen la lágrima de India nosotros somos exactamente igual y hay una parte en Sri Lanka que se llama una huatuna algo así que es famoso ustedes lo pueden googlear que es famoso por unos pescadores que se suben en unos zancos y ya realmente ellos usan los arpones para pescar pero ya ni siquiera eso hacen porque al atardecer te cobran una cantidad de rupias para que tú le tires fotos o sea el negocio ahora es que le tiren las fotos la experiencia la experiencia entonces es como yo digo el turismo experiencial es lo que mueve el mundo la gente pasa menos tiempo en los destinos y paga muchísimo más entonces la gastronomía es una forma de atraer fíjense es tanto así el ministro Collado todos los meses que tenemos que agradecerle porque a los que buscamos toda esta información la teníamos que buscar en muchos lados entre los boletines del Banco Central el llamar a la gente de Aerodón aviación civil y luego la juntamos ahora él nos facilita esta información cada inicio de mes mire mire no se preocupe usted puede decir eso a Eury le molesta pero en la encuesta en la encuesta que hizo que es de RCC Media que salió esta semana que es el segundo mejor valorado del país yo lo que sí te voy a decir David Collado que venga entonces desarrollada la vaina esa ¿cómo que se llama? David Collado adelante que venga desarrollado David lo que les digo es que nosotros estamos en una posición esta provincia está en una posición estratégica ¿por qué? porque tenemos tanto como lo que pasó ahora con el inicio de la toda la remoción de las infraestructuras del puerto de Samaná y también Puerto Plata estamos en un punto medio y una de las cosas que se debería desarrollar es lo que es el multidestino actualmente hay unas 300 navieras en el mundo y de esas 300 25 tocan dan tocadas ellos le dicen tocadas porque realmente no es que se paran simplemente se bajan ¿verdad? y duran unas horas pero ustedes saben ¿cuál es el promedio que gasta un turista de crucero? aproximadamente unos 100 dólares de esos 100 dólares 57% va a regalos el otro va 30% a lo que son tour el 8% a transporte local y lo que resta a lo que es comida porque si ustedes recuerdan llegamos ya a los puertos llegamos desayunados pero ¿qué pasa? solamente calculen que en el mes de junio llegaron 72 mil 22 72 mil 200 y pico de cruceristas pónganle a eso 100 dólares ¿cuánto es eso? 7 millones de dólares solamente en cruceristas pero el impacto además no es tan solo directo sino también indirecto el impacto directo a la economía viene cuando ustedes saben la cantidad o sea lo que dijimos de los 100 dólares ajá pero esos cruceros pagan por llegar a los puertos y se suplen de agua cerveza ropa yo he cogido muchísimos cruceros más de 100 cruceros pero de estos cruceros he tomado la misma tripulación en las islas del caribe y hice con la misma tripulación la hice en noruega señores nada más esperaban llegar a la república dominicana para comprar ropa es así pero Rosa ¿por qué no ha habido un impulso más grande de eso? ¿qué tú crees que ha pasado? mire lo que pasa es que creo que fue en junio del año pasado que la federación dominicana de municipios firmó un acuerdo con el ministerio donde llegaba a un acuerdo donde el ministerio iba a en las plataformas iba a fomentar el turismo de diferentes municipios pero es que le digo o sea esto no es de porque es que usted tiene que conocerlo era como tú hablabas ¿quién sabe mejor que los que viven aquí donde están los atractivos turísticos que es lo que se come entonces yo pienso que hay que trabajarlo identificarlos y venderlos como lo que es porque le digo que usted puede tener un diamante pero si nadie lo sabe y otra cosa muy curiosa es que cuando usted está en Austria o en la misma España señores venden a República Dominicana con lugares como Sri Lanka o la Isla Mauricio cuando claro no saben que uno es dominicano le dicen mira tú no quieres visitar República Dominicana o no quieres Sri Lanka o Mauricio señores y aquellos dos lugares son espectaculares y que nos comparen con esto yo siempre pienso que nosotros somos como una cenicienta que no tenemos ni idea de la magnitud de la belleza y de la versatilidad de oferta que tenemos aquí hay que crear otro asunto es que lo que decía quien era que decía hace un rato Victoria hablando sobre el grupo Amara era tú que decía Amara 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 pertenece al grupo Amán que es uno de los grupos empresariales más lujosos del mundo señores si vinieron aquí es por algo otra cosa es que el grupo Piñeiro es verdad que hizo la primera inversión fíjense que cuando la pandemia quien visita al ministro visita a Alex Osaya que era el presidente de Apple Lesson que ya él vendió todas sus acciones que era un hombre brillante y él mismo lo decía los dominicanos no saben lo que tienen lo repetía constantemente los dominicanos y de los 7 millones que mentira este año dice que 7 millones pero nunca habían llegado 7 millones venían 6 millones y algo ellos traían 3.5 entonces que hace Collado con las dos primeras personas que se reúnen es con Alex Osaya y con Encarna Piñeiro que era la CEO la CEO del grupo Piñeiro pero no tan solo eso Encarna hasta este año que una mujer encantadora súper trabajadora era la presidenta de Inverhotel ¿qué es Inverhotel? Inverhotel es la agrupación conformada por la mayor parte de familias españolas que tienen inversión hotelera en América entonces ¿qué hizo él? se reunió con estas dos personas que eran estratégicas y fíjense que el primer hotel que abre el presidente que fue en Portillo fue precisamente uno de la cadena Bahía del Príncipe y la llama y le dice nosotros necesitamos tu ayuda o sea si tú comienzas a abrir los otros también van a comenzar a abrir entonces yo pienso que esto es un momento clave no tan solo para que las más autoridades de los municipios busquen ayuda porque recuerden que esta es la primera vez donde República Dominicana después de décadas y décadas formamos parte somos miembros de la dirección de la Organización Mundial del Turismo incluso vamos a tener una oficina que eso es decir mucho hay países como Brasil que no tienen oficina eso es muchas cosas eso implica mucho negociaciones financiamiento capacitaciones Rosa ¿qué tanto aporta al turismo local eventos como el Festival Nacional del Coco para que la gente tenga una idea del impacto de este evento? Mira esto es importantísimo ¿por qué? y yo creo que todavía el mismo ministerio no se da cuenta de la magnitud de esto el mismo con lo de la pandemia pudimos ver cuánto turismo interno se hizo ¿por qué? instituciones bancarias dieron financiamiento porque el dominicano mismo no conoce lo que tenemos esto es una forma este festival es una forma de vivir una experiencia gastronómica vivir una experiencia diferente y conocer el destino entonces estas cosas esto es lo que nosotros tenemos que promover para que la gente por curiosidad es como un handicap es como cuando te ponen el aceite en el supermercado esas son las cosas el arroz el aceite lo que atrae el público o por qué tú crees que cadenas como Starwood te ponen el nombre ¿por qué? porque te hace sentir especial entonces si alguien sabe que este destino es especial por algo viene y luego conoce el resto mira Rosa mira wingsurf surf long surf battle surf oye wakeboard kite y bodyboard son de los deportes air surfing del surf y de los deportes de las olas extremas como la que tenemos acá y sky surfing no señores esto es espectacular pero son de los deportes que pudiéramos estar aprovechando que lo tiene todo el año todo el año lo tienen las costas de Nagua ¿sabían ustedes que Punta Cana como nombre es una de las mil palabras más buscadas en Google? pero Virgilio no me vaya más lejos pero pero hay esto debiera llamarse aquí atención ministro de turismo David Collado atención atención esto debiera llamarse Punta Olas debiera llamarse esto aquí para que así como destino turístico puedan trabajar eso y sacarle cuarto a esta provincia pero no muy lejano de aquí es donde está la principal comunidad de surfing del país que es precisamente en Cabarete es en Cabarete donde más se practica air surfing y todos los deportes con un problema de diferenciación que tiene Puerto Plata que es la lluvia que no lo tiene en agua exactamente miren yo he visitado 135 países en el mundo y algunos de ellos en 20 y 25 oportunidades tú no puedes conocer un país como Australia en menos de un mes a Nueva Zelanda y les digo que los mares de Filipinas se parecen mucho a esto y están repletos y la gente los aviones tú llegas de madrugada y los aviones llenos de personas simplemente que van a surfear por esto que también podemos ver ese fenómeno los marineros filipinos son sumamente experimentados y cuando tú tomas los cruceros tú te das cuenta además que se está dando un fenómeno en Jaina que hay muchos niños asiáticos porque como vienen en los barcos tienen relaciones con las dominicanas y tú ves muchísimos niñitos con los ojos rasgados y tú no sabes por qué ¿verdad? ¿Cómo? Pues es por eso Eso pasa en Jaina eso es verdad Exactamente Ahí es que ahí es que prende Rosel Vittorio de Jaina Rosel Vittorio de Jaina Realmente he sabido que los marineros felipinos cuando han tocado el puerto de Jaina desde hace muchísimos años han dejado descendencia en Jaina y ciertamente se ven esos rasgos que relata Rosa Eso es verdad Don Julio Mira pues yo creo que lo más importante para cenar yo pienso que los mismos senadores y diputados son los que deben tener crear un plan de desarrollo de cada una de sus localidades y si es necesario buscarse asesores nadie nació sabiendo y como dice hay un asesor muy que yo lo conocí por accidente que se llama Emilio Duro es asesor de la Corona Española de muchísimas marcas y él dice que el que crea que es lo que nosotros vimos es un genio ¿verdad? pero el que no puede copiar algo bien hecho es un estúpido entonces todo está creado y nosotros el potencial lo tenemos mucho más que el que nosotros lo podemos imaginar entonces es ayudar que cada una de las autoridades tomen control más allá del ministerio y comiencen a potencializar y a comercializar sus atractivos muy bien 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 valen por mil estas mujeres así es así es esta mujer dominicana cada día vale más por eso el futuro es de las mujeres sin duda sin duda y el presente te enfriaste con Sina antes que nada pero tú sabes que es lo que el futuro de las mujeres el presente el futuro político de este país ah no el futuro político no anda el diablo mi hija le está ayudando y no sabe lo que es que ahí es la trampa de Evo anda el diablo señores antes que nada ya yo me voy a cocinar pero todo lo que ya he dicho ha sido increíble porque se está hablando de la parte cómo desarrollar de adentro para afuera yo le voy a decir lo que yo veo desde afuera porque yo vivo yo veo la república como dicen de aquel lado del charco marca país es cada dominicano nosotros somos los embajadores literalmente no solamente de en agua sino de la república dominicana yo soy embajadora de la república dominicana como piso como hablo como vivo mi la educación y todo marca país es cada dominicano entonces si queremos desarrollar no solamente en agua sino solamente al país completo todos somos marca país muy bien adelante bueno no solamente se B no solamente así es que